Estamos con José Yulman, secretario nacional por la Liga de los Derechos Humanos. ¿Cómo andas, José? Me cuesta cambiarle el nombre a la Liga, pero bueno. Está bien, la Liga también se actualiza. Tenemos habilitados los dos nombres. Ah, está bien, está habilitado. Hace 80 años fuimos Liga Argentina por los Derechos del Hombre y ahora somos humanos con el mismo sentido. Y creo que estos temas de desaparición forzada conviene ponerlas en esa secuencia histórica. Se habla de desaparición forzada por dos razones. Una para diferenciarla de la natural, del fenómeno más o menos común que alguna gente se pierda o no conteste el teléfono o decida irse a dar una vuelta sin avisar a los suyos. En el derecho argentino se llama averiguación de paradero y era lo único que había para la época de la dictadura. La decisión del gobierno militar de Videla de practicar como instrumento de dominación, no como acción casual, sino como una herramienta de dominación, una metodología sistemática de desaparición forzada de personas, generó la necesidad de denunciarlo en el mundo porque, bueno, si no hay cuerpos, si no hay presos, al principio no había forma de que crean que es lo que ocurría. Y entonces, durante los años de la dictadura se hizo un gran esfuerzo porque el mundo entiende que había una nueva manera de asesinar que era la desaparición forzada. Se la llamó la muerte blanca en Europa, la muerte argentina. Y finalmente tuvo un destino en un convenio de las Naciones Unidas que está pensado para esa metodología de desaparición forzada de personas llevada adelante por gobiernos que han ocupado la totalidad del poder y por eso practican esas desapariciones forzadas con una cadena de instituciones. O sea, el ejército te secuestra, pero después te lleva a una afeccional de la policía y después deciden eliminar el cuerpo, como hicieron con casi todos. Entonces, que estará la aviación, los puertos, todo el Estado en su conjunto, ¿no? Nosotros estamos ahora ante otra forma de desaparición forzada que no solo se practica en la Argentina, se practica en toda América Latina o en buena parte de América Latina, con México a la cabeza, con México con cifras exceleulantes superiores a lo de la dictadura militar por año. Pero ya no de una desaparición forzada sistemática y rutinaria de un Estado en su conjunto, sino de una parte de ese Estado, ¿no? Que se constituye en una especie de Estado paralelo o en un Estado paralelo y realiza esa desaparición forzada. Nosotros lo que tuvimos en la Argentina como últimos casos notorios fue la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. No son exactamente iguales, aunque son muy, pero muy, muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra que algunos ahora se preocupan? Bueno, marcar esas diferencias para no ser solidarios con la causa Astudillo Castro. Bueno, a Santiago lo desaparecieron en medio de un operativo represivo de la Gendarmería Nacional, con la participación del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, y a Facundo lo desaparecieron en medio de un operativo de control de la cuarentena realizado exclusivamente por la Policía Bonaparte en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, muy al sur de Bahía Blanca, el sur. A partir de allí, la sistematicidad es absoluta, o sea, la fuerza, por alguna razón, asesina. Vamos a tener claro, las desapariciones forzadas actuales comienzan con un asesinato, sencillamente porque no hay centros clandestinos de detención, ¿me entiendes? No somos tan locos para decir que sigue la ESMA funcionando. No, no, señores, no, no funciona la ESMA. Entonces, no hay a dónde llevar a los secuestrados como la de Paula de la dictadura, y después de un periodo muy breve, son asesinados y escondidos sus cuerpos. A partir de ahí, sí se desata una dinámica de complicidades. Bueno, déjame que te interrumpa. No, no, porque me parece interesante, mientras yo también te relataba esto que vas a hablar de las complicidades, pensaban en el loafer, que sí está instalado por lo menos en una parte de la sociedad, pensando en la idea de los grandes poderes, ¿no? Pero funciona de la misma manera, ¿no? Ese poder que por ahí no tiene que ver con un poder económico concentrado, pero sí tiene que ver con cómo funciona el poder, tanto arriba como abajo. O sea, todos pasan por arriba del cuerpo de Facundo. Los medios, el fiscal en este caso, digo el fiscal para no hablar de la jueza, pero incluso hay que decir quién filtró esta información. Se sospecha que parte de la seccional de Córdoba de antropología forense, digo, por los protocolos. No sé, esa es la información que está dando vuelta. Yo no sé cuál es verdad o no. Pero la verdad es que todos pasan por arriba. Y hay como un loafer para los de abajo también, ¿no? Hay un sistema armado para ocultar y olvidar. Es que lo que estaba en pie hasta diciembre de 2019, en principio está en pie. Entonces, después uno tiene que revisar punto por punto qué cosa se desarticuló. Dejame terminar una cosita que venía embalado. Sí, por supuesto. La complicidad en el caso de Maldonado, no es que llegó, empezó en Bullrich. O sea, todo indica que consumado el asesinato de alguien, que ellos no sabían que estaba, ellos no sabían que había un muchacho rubio, blanco, de capas medias, de la provincia de Buenos Aires. Ellos creían que eran todos mapuches y que, bueno, no les generaría grandes problemas. Cuando se dan cuenta que ese muerto es Santiago Maldonado, cambian la actitud y ahí entran a Acción Bullrich, los ministerios, y hacen cosas que no sabemos todavía, ¿no? Porque la causa no está investigada, no está esclarecida. No sabemos que hicieron... Primero que no sabemos cuándo murió Maldonado. Una vez más te insisto que la autopsia, la tengo acá, la computadora, dice que hubo una ventana de 15 días en donde Maldonado pudo haber muerto el primer día de la detención o al día 15 de su detención. A partir de ahí sí quedó bajo agua helada en el río. Eso está de primer día, ¿eh? Digo, nosotros ceñamos el informe cuando se hacía, porque claro que por los médicos que lo entregaron, sí son éticos y habían jurado confidencialidad y nosotros, bueno, nunca lo publicamos hasta que circuló. Entonces, a partir de ahí intervino. ¿Cómo funcionó acá? Bueno, a partir de la decisión de esconder el cadáver se desata una cadena de complicidades, de encubrimientos y de silencios que va muy alta. Eso todavía hay que investigarlo, pero hasta hace pocos días, o hasta ayer, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires volvió a decir que no había pruebas contra bonaerense. Creo que es... Ah, no, es médico el señor. Bueno, en los casos de desaparición forzada, el que tiene que demostrar que no intervino es el Estado, ¿no? Porque justamente, como es una disparidad tan enorme de partes, y es un Estado contra una persona secuestrada en un centro clandestino, o tirada en un bar, en un francón, justamente si se investiga una desaparición forzada, por eso yo expliqué primero, y a veces las palabras confunden, no se está investigando que se perdió alguien, se está investigando que el Estado asesinó a una persona y escondió su cuerpo. Eso quiere decir protocolo internacional de desaparición forzada, ¿no? Es muy importante, porque... Claro, es clave, y todo el tiempo... ...por parte de las autoridades. Y todo el tiempo se esconde, se finge que se está haciendo otra cosa, ¿no? En ese punto, realmente sorprendente, lo digo así, me sorprende mucho, no puedo creer que Kicillof no tenga cerca un abogado que le explique que cuando él dice que no va a cometer encubrimiento de un delito de desaparición forzada seguido de muerte, o sea, no va a ser partícipe por encubrimiento de un delito que tiene una pena cercana a los 25 años de prisión, y por lo tanto una pena muy alta, yo no soy abogado, ni tengo el código penal a mano, pero es muy alta la pena. ¿Qué quiere decir? ¿Quién le eligió a Kicillof para decir que no va a cometer delitos penados con 10, 15 años de prisión? No entiendo qué es lo que está diciendo. Es la tercera vez que dice que él no va a producir encubrimiento. ¿Pero cómo va a producir encubrimiento un gobernador? No se le da cuenta la barbaridad que dice. Es como si se quiera, yo no voy a matar a ninguna niña con las manos. ¿Qué está diciendo? No puede entrar jamás en la cabeza de un gobernante el encubrimiento de una desaparición forzada. A ver si no entendí qué es lo que dices. No, yo lo que te hago en clave pregunta. ¿No será que está haciendo precisamente alusión al anterior gobierno y específicamente al funcionar de la ministra Burrich, que efectivamente hizo todo lo posible para encubrir? Pero nosotros lo votamos justamente para echarla a Burrich. No entiendo. ¿Para qué votamos a Kicillof? Para que estemos dudando si lo va a echar a Berni o no lo va a echar a Berni. Para eso no lo votamos. El mandato del 10 de diciembre es claro. Basta de Doitín a Chocobar, basta de asesinato, basta de matar a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, de expulsarlo a Facundo John Euguala. Nosotros votamos eso, somos mayoría. Decía, exigimos que el gobernador cumpla con el mandato electoral que le dimos. Tiene que ponerse al frente de la investigación con decisiones muy claras que empiezan por separar a Berni del Ministerio de Seguridad. No porque esté probado que Berni fue parte. Es porque está probado que Berni no quiere investigar. Y por lo tanto la presencia de Berni sigue siendo una señal muy, muy, muy clara a los secuestradores y asesinos de que cuentan con la defensa del Estado. Esa es la presencia transparente. Pero ¿cuál sería la segunda, el segundo accionar, digamos, teniendo en cuenta esta decisión estatal del gobernador de intervenir en la causa? Digo, ¿no tendría que ser la justicia la que lo hace? Digo, ¿cuál es lo que podría ser más allá de desplazar a Berni, como vos estás diciendo? ¿Qué justicia me estás diciendo? El sistema judicial. No entiendo. La Argentina no es justicia, compañero. Lo hemos dicho todo este tiempo. Uno de los pocos puntos de acuerdo en el movimiento popular fue decir que en Argentina no hay Estado de Derecho. No se recompuso el Estado de Derecho. Pensar que un fiscal al cual los organismos de derechos humanos hemos impugnado por su participación, en complicidad, en cubrimiento de los crímenes del terrorismo de Estado de los años 70. Es justicia, no va con nosotros. Vos están hablando del fiscal Santiago Ulpiano. Claro, sí, sí. Nosotros, los tres organismos de derechos humanos, en la sesión del Senado, cuando lo ratificaron, lo impugnamos documentadamente. Es un hombre del terrorismo de Estado. Por eso, la madre varias veces dijo que no solo se trata de que sabotea la investigación sobre Facundo, estudió Castro, sino que no quiere un defensor de genocidas en la justicia. De un modo muy claro, ¿no? Este dato es importante, José. Vos lo manejás muy bien, pero la gente lo tiene que decir. Es el fiscal de la causa y es el único, por lo menos visiblemente, que dice que todavía puede Facundo haber sido víctima de un accidente. ¿No? Si eso es tenido como una hipótesis. Seguro. ¿Y quién avanzó en la investigación? ¿El fiscal o la familia? La familia. Con el apoyo de la Comisión Provincial de la Memoria, con el apoyo de las muchachas y los muchachos, los que se movilizan, los que pelean. Ahora, volvamos. Desaparición forzada es un crimen de Estado. Si se comete una desaparición forzada es que el Estado, una parte del Estado, una partecita del Estado, lo que quieran, ¿eh? Eso sí hay que investigar hasta dónde llega la publicación. Nuestra suposición es que la Policía de Buenos Aires está profundamente podrida. Profundamente podrida, ¿no? Lo decimos ahora. Por lo menos lo decimos desde que... ¿Te acordás un señor de Chicolás? Sí, claro que me acuerdo. ¿Quién era de Chicolás? ¿Todos se acuerdan? ¿Saben qué era de Chicolás? Digo porque todo cambia y se va muy rápido. Era el jefe de policía de Buenos Aires durante la dictadura. Él le dio a la bonaerense la matriz asesina, putrefacta, ladrona, violadora de niñas, ladrona. ¿Podemos recordar el perro asesinado en la puerta de la doctora que tenía que hacer la pericia? ¿Esto fue de Chicolás? Sí, sí. O cuando le tiraban cajones con muertos a Rosanqui en la casa, cuando era el juez de Tribunal Oral Número 1. O cuando se cruzaron a Jorge Julio López. Sí, o cuando escribía en un papelito en medio de los juicios el nombre de Jorge Julio López para medir el Estado. Bueno, a lo que voy es que, justamente, a ver, volvamos. Como es un crimen de Estado en el que menos se puede confiar en el Estado, ¿sí? Y es justamente los que, de alguna manera, han accedido a funciones en el Estado. Los que tienen que dar pruebas... ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha perfecto, sí. Estamos con José Yulma... Los que tienen que dar pruebas todos los días. Ahora... ¿Se escucha? Escuchamos perfecto, José. Sí, sí, sí. Ah, voló el celular por el lado. Algo muy común que me vuelve el celular. Entonces, para llegar a esclarecer exactamente lo que pasó, se va a necesitar mucha fuerza, se va a necesitar doblegar muchas complicidades. Entonces, estamos ante un fiscal que trabaja para el ocultamiento. Entonces, necesitamos actitudes muchísimas más comprometidas. Ya que el ministro de Seguridad no las da, es el deber del gobernador. Yo creo que el gobernador Kicillof, en estas horas, deberá tomar una decisión que entiendo va a ser trascendental para su vida política. El espectáculo de ayer, viendo que el presidente Fernández dice que él habla por él y el gobernador, y el gobernador no habla. Y después dice cosas demasiado obvias. Contempla en silencio la última provocación del pacista de suministro de seguridad que ayer volvió a provocar, ayer, anteayer, con un nuevo video brutal, con un discurso en que empieza... Yo no soy amigo de las comparaciones históricas, pero esto es demasiado parecido a la AAA. Es un fascista puesto en un lugar importante que ahora empieza a acusar a compañeros de su propio movimiento, al chino Navarro y a Levita, que tienen nada menos que una parte de la jefatura del gabinete de la presidencia, que empieza a acusar de ser terroristas que ocupan terreno. En el lenguaje actual, eso es lo que decía López Rega y el Consejo Superior del PJ, cuando publicaba listas de enemigos dentro del peronismo a los cuales había que asesinar, y todos asesinaban. No estoy diciendo que empiecen a asesinar gente, estoy diciendo que es inaceptable que el peronismo contemple en silencio el surgimiento de una corriente fascista adentro del peronismo que nos va a afectar a todos. O sea, la verdad, el futuro político del gobernador Kicillof Incluso si es por parte de una estructuración política de que ese discurso puede contener a un sector de la población. Ya me parece que pasó de... A mí me importa un carajo lo que ellos piensen. Ellos... No, está bien. Sí, con toda... ¿Qué me importa a mí lo que ellos piensan? Lo que yo veo es que está surgiendo una corriente fascista que nosotros tratamos de pararla, enfrentarla con los puños que tenemos y hay otros que no lo enfrentan. Y en un combate contra el fascismo tengo derecho a exigir igualdad de partes. Yo tengo derecho a exigir la Kicillof que defienda a los demócratas, que defienda a las personas que vamos a ser atacadas. Si no tiene coraje para eso, bueno, qué sé yo. ¿Para qué se presentó la elección? No sabían que esto era la Argentina. José... Me gustaría decir alguna vez... Si lo ves, te voy a decir que no lo vi nunca en ningún acto de Derecho Humano, por ejemplo. No lo conozco. En los cuatro años de Macri no se acercó jamás a ningún acto del 24 de marzo. Yo no lo vi en mi vida. O sea, la verdad me gustaría entender qué es lo que piensa. No solo que no estoy de acuerdo, tampoco entiendo qué es lo que piensa. Que Berni y el fascismo, el peronismo, lo va a hacer avanzar en política. El día que pueda le van a pegar un palo en la cabeza porque no es... Ojalá le llegue este mensaje al gobernador que la verdad en este sentido ha flaqueado y mucho y ojalá pueda recibir, no sé si lo ha hecho ya y si no lo tendría que hacer, recibir no solo a la madre, sino a los organismos de derechos humanos que puedan ayudarlo a entender un poco lo raro que está. Pero José, se nos va el tiempo y yo quiero aprovecharlo con vos. Dos preguntas. Porque sé que querés hablar de otros facundos. Quiero saber... Quiero que nos anticipemos también. No es el único caso de la institucional. Digo, que también algo de lo que pasó, toma cabro y perverso, que pasó con facundos, que sirva también para pensar en otros facundos. Pero antes de eso te quiero preguntar, para cerrar el tema, ¿cuál es el camino ahora para parte de la familia? Porque si bien obviamente acabamos y coincido con vos plenamente, coincidimos, Amartya coincide con lo que vos estás diciendo en términos de la falta de timing político, por decirlo suave, vos lo dijiste con mejores palabras, del gobernador, bueno, no es lo mismo que estar con Macri. ¿Qué esperaron a la familia? Porque está la gente de antropología argentina forense, ¿no? El equipo. Está, yo por lo que entiendo, el Ministerio Público Fiscal, de alguna manera, se va a hacer cargo de la investigación, con lo cual, sacan, incluso corren a, o por lo menos están armando un puente al fiscal este, que cómplice de la dictadura. ¿Hay esperanzas de, o por lo menos vos ves herramientas que se empiezan a desplegar para por lo menos poder llegar a con eso, la verdad? A diferencia del gobierno provincial y en una casi antagónica posición, el gobierno nacional puso, se comprometió con la ministra de Seguridad, que, bueno, en la medida que domina todos los instrumentos, en este caso demostró que sí, ha puesto todas las fuerzas que tienen, está la Comisión Provincial de Anamoya, que tiene una enorme capacidad de procesar datos, está, ahora se incorporó la Procubin, la Procuración de Violencia, el fiscal no fue apartado, pero al instalarle otros sectores de la fiscalía, es bastante posible disminuir su peligrosidad, entonces, creo yo que se puede avanzar, que se puede lograr esclarecer el caso, siempre y cuando mantengamos una presión enorme que no haga retroceder esta decisión, básicamente de Fernández. En paralelo a esto, o en este marco, Fernández ha propiciado la discusión de un proyecto de ley de violencia institucional, nosotros fuimos convocados primero por la Ministra de Seguridad Nacional, Frédéric, y tuvimos una reunión como liga, presentamos un proyecto, nos propusieron y se comprometieron a designarnos algo así como organismo consultivo en los temas de violencia estatal, en un programa sobre letalidad de armas, y luego tuvimos una entrevista de trabajo con la diputada Penaca, Paula Penaca, ella es la presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Nación, ahí volvimos a llevar nuestro proyecto. Hay un primer anteproyecto borrador de esa propuesta de ley, que por supuesto todavía no es pública, que al menos le daría carácter específico al delito de violencia policial, o sea, daríamos un paso en lo semántico también, dejar de hablar institucional, que es muy confuso, y pasaríamos a hablar de violencia policial y violencia del Servicio Penitenciario Federal, seamos un poco más específicos. ¿Qué notición que nos estás dando? Esto no va a salir en ninguna etapa, a nadie le importa, pero es muy importante lo que estás diciendo. No le importa a los grandes medios, ¿no? A la gente sí le importa, está mal dicho. El proyecto está preparándose, nosotros hicimos dos aportes, que bueno, no sabemos si se van a considerar, pero nosotros proponemos crear un observatorio autónomo independiente solo del organismo de derechos humanos, de los crímenes del Estado, que tenga capacidad de alerta temprana, es algo así, un mecanismo que estudiamos en Colombia, bueno, el fin día podemos contar, porque es un poquito más complejo, y segunda propuesta que tenemos es que todos los delitos de violencia estatal, perdón, todos los delitos de violencia policial y el Servicio Penitenciario Federal, aunque sean cometidos por fuerzas provinciales, sean objeto de investigación federal, para al menos correr la relación que hay entre la justicia provincial, los policías y los gobernadores que dirigen al Servicio Penitenciario Provincial en cada provincia, que por ejemplo, esta semana en Mendoza, como le estaba molestando el Comité contra la Tortura, directamente echaron al organismo de derechos humanos del Comité contra la Tortura de Mendoza, digo, para mostrarles un nivel de integralidad de estas cuestiones de la violencia, ¿no? Entonces, las debilidades del gobernador y del ministro contrastan aún más en comparación con las relativas, pero no menos auspiciosas, fortalezas del gobierno, del presidente y del ministro de seguridad. Nosotros no somos ni aprovidores, ni criticadores, nosotros tratamos de estudiar punto por punto, no nos parece interesante estar diciendo todo el día o que si apoyamos o no apoyamos, nosotros convergemos con todos los que quieran mejorar la vida del pueblo y resolver y derrotar las violaciones de derechos humanos. En este punto no tenemos ningún empacho ni ningún priorito en apoyar estas medidas. ¿Cómo viene el caso de la vida de las igualas y te quiero preguntar por algo que también me preocupa personalmente también, Facundo Molares que está detenido injustamente. Sí, tenemos varios argentinos detenidos fuera del país, por lo menos el más notorio es Facundo Jones Waller, un militante auto-identificado, reconocido como dirigente Mapuche. Su causa es la que está de vuelta en discusión, nadie en el sur por las tierras, por su libertad se movilizó Santiago Maldonado cuando lo asesinaron y finalmente a pesar de que era absolutamente ilegal fue extraditado a Chile, allí está condenado por un supuesto quema de unas tierras, está en un penal junto con el resto de los mapuches, presos políticos en huelga de hambre, lo más grave es que Facundo ahora está en huelga de hambre seca sin tomar agua, eso es muy peligroso hecho a seis días creo, un montón de días con huelga de hambre, pero creo que después reviso y paso, creo que seis de huelga seca, la huelga seca es muy peligrosa. y el otro Facundo ¿no hay posibilidad de que lo puedan extraditar, que vuelva a la Argentina? La Argentina no hizo ningún gesto, fue un acuerdo entre Macri y Piñera en su momento, pero el presidente actual no hizo ningún reclamo ni... Es legal lo que estoy diciendo puesto que a ver, esto tiene sus complejidades, Facundo se autoidentifica como un nación mapuche, pero tiene DNI argentino y acepta el DNI argentino, por lo tanto no debería haber sido extraditado. Y también puede ser solicitado y repatriado por el Estado argentino que no lo ha hecho, como tampoco lo hizo por Facundo Molares que está en Bolivia, te van a decir que la Argentina tiene malas relaciones con la dictadura boliviana, eso es un absurdo, el Estado argentino no cesa sus responsabilidades según que se pelee o no se pelee con otro gobierno, por supuesto. Nosotros estamos muy de acuerdo que se pelee con la dictadura boliviana, pero las relaciones diplomáticas... Es una excusa, es una excusa para no... Escuchame, se nos va el tiempo, yo te preocupo... ...que asombran. Podemos la semana que viene hablar de... ...corre peligro de vida, ¿sí? Porque el... Podemos hablar la semana que viene... Sí, perdóname. Dale. No, no, digo que ambos Facundo están en peligro de vida, Facundo en todo el mundo y como teníamos tres lugares, nuestros lugares se los hemos dado al papá de Facundo, a Hugo Molares, que va a hablar, el ocho, y a la mamá de Facundo, don Juanes Juárez, a Isabel. Es nuestro modo de ser coherentes, defendemos a todos y todos son todos, no estamos eligiendo los que nos generan bienestar. Bueno, José, te propongo el martes, el martes, miércoles seguramente volvemos a salir y profundizamos estos temas que la verdad son importantes instalarlo. Ojalá podamos desde este pequeño lugar y este espacio poder instalar esto, ¿no? La verdad que son situaciones que hay que resolver. Pero nos tenemos... El tiempo es tirano y el capitalismo todavía está... Hablamos un montón. ¿Qué tirano? ¿Cuánto hablamos en una hora? Y bueno, pero somos rebeldes. Te quiero mucho. 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 Te quiero mucho, José. Un abrazo. Bueno, yo tengo que ver con ustedes, así que tengo algunos derechos particulares. Un abrazo enorme. Hablamos sí o sí la semana que viene.